Y si seguimos acá el gráfico Pueden ver que cayó 40% En las últimas 4 horas ¿Perdón? ¿Qué cripto? Ethereum ¿Cuánto? Un 40% No, pero recién me armé el ring Hermano, me estás jodiendo Lo recién me acabo de armar, boludo Pero la concha del mirón ¡Recién me armé! ¡Recién me armé! No No No